Bien, pues muchas gracias, como siempre, buenos días, gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa del Partido del Trabajo. Mientras el gobernador anda en campaña por varios municipios entregando apoyos con fines electorales, nosotros vemos con malestar que en la capital estén actuando sus esbirros y lacayos para que repriman, coaccionen y opere la imposición de la ley de distezaje. Es inadmisible cómo se operó políticamente, se utilizó la maquinaria del poder, la fuerza policiaca, las estrategias mediáticas, para imponer dicha reforma donde participaron desde el director de este SAC hasta distintos secretarios como fue el de finanzas, el de seguridad pública, el de gobierno y además parte de los integrantes del poder legislativo y hasta el líder del subsemodo. Dan pena las declaraciones de Armando Moreira, quien afirma que la base trabajadora está contenta y conforme, cuando nunca se le consultó y explicó a los 21 mil afiliados las implicaciones de dicha iniciativa. A los diputados que avalaron esta ley, solo resta decirles que son unos traidores de la clase trabajadora, son indignos de ser llamados zacatecanos y representantes del pueblo, son representantes más bien de la mezquindad. Por votar a favor de la ley de Iztesac serán recordados como los judas de esta administración. En el Partido del Trabajo queremos solidarizarnos con la clase trabajadora y con los manifestantes que han sido reprimidos por las fuerzas policíacas, o que fueron reprimidos por las fuerzas policíacas. Condenamos el uso excesivo de la fuerza y exigimos que se atienda a las personas afectadas. En particular, a las maestras Belén Gutiérrez y Graciela Morales, a esta última que sufrió diversas fracturas, nosotros sostenemos que se le debe de reparar el daño y el gobierno debe indemnizarla. Hasta el momento no vemos que exista pronunciamiento público alguno por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que pedimos que a la brevedad se inicie una investigación sobre la represión policial el día que se aprobó la reforma a Iztesac. En varias ocasiones hemos sostenido que para garantizar la seguridad social de los trabajadores afiliados a Iztesac, no se necesita una reforma, sino voluntad política. Son cuatro años ya de gobierno y el director, como la Junta de Administración, no han buscado sanear las finanzas, erradicar vicios, transparentar el uso de los recursos y eficientar la operatividad de la institución para garantizar las prestaciones a todos los trabajadores. El Iztesac está descapitalizado por el saqueo desmedido y todos los saberos. En tal sentido, queremos anunciarles que el Partido del Trabajo promoverá un amparo o una controversia constitucional en contra de la ley de Iztesac para proteger los derechos adquiridos de los afiliados con la finalidad de no trastocar las garantías individuales y de seguridad jurídica que tutela el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual indica que ninguna ley se dará efecto de carácter retroactivo en perjuicio de persona alguna. Aún y cuando en la nueva legislación se les reconocen las cotizaciones, la ley es amplísima y es muy ambigua, por lo que con el paso del tiempo se harán distintas interpretaciones respecto al pago de pensiones, a los años de jubilación y que además esta reforma va en perjuicio de las nuevas generaciones que cotizarán en este instituto. Por eso nosotros habremos de promover este amparo o controversia constitucional, nuestros abogados están analizando cuál de las dos figuras es la que procede. Pero fíjense nomás ustedes qué chulada, mientras este gobierno está atacando a más de 21 mil trabajadores, por otro lado también está premiando a los incondicionales y como ejemplo de eso nosotros tenemos el reciente nombramiento que se dio la semana pasada a la nueva directora de normatividad y prevención de la Secretaría de la Función Pública, quien es hijastra del secretario de Administración, Leroy Barragán, una señorita licenciada en psicología que no tiene mayor mérito que el parentesco con el actual secretario de Administración. Es evidente que esta designación obedece a un compromiso, pues anuncia posee, como les comentamos, nula experiencia laboral, incluso nosotros creemos que no conoce ni siquiera la gran responsabilidad ni las funciones que desempeña esta importante área y que yo quiero compartir con todos ustedes. Fíjense, la dirección de normatividad de la Secretaría de la Función Pública es la encargada de diseñar programas de capacitación y actualización a los servidores públicos, vigila el parque vehicular, propiedad del gobierno del Estado, interviene en la representación de la Secretaría en las diligencias de entrega-recepción cuando se da a cambio de titulares, vigila, asesora, controla y evalúa las acciones y procedimientos de contratación de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios, revisa y valida para su publicación en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales, mejor conocido como Compranet, interviene en representación de la Secretaría en los actos de licitación pública y mantiene actualizado el registro de la obra pública ejecutada. Entonces, pues nosotros nos preguntamos cuál es el mérito o cuál es la justificación, el motivo por el que esta señorita ha sido recientemente nombrada en tan importante encargo cuando hay tantos funcionarios dentro de la misma dependencia, con vasta experiencia, con gran conocimiento y fundamentalmente con tantos antecedentes laborales de años y años que jamás se les da la oportunidad de ocupar un espacio de esta naturaleza. exigimos, pues, que se nos dé una explicación de quien quiera, del Secretario de la Función Pública, de por qué requiere este perfil en un área estratégica de su dependencia, o bien del Secretario de Administración que nos diga en qué méritos encontró en la hija de su esposa, su segunda esposa de Anuncia Mesa, para que pueda ocupar tan importante espacio. Por otro lado, bueno, nosotros queremos compartir con ustedes que estamos observando, seguimos observando con preocupación cómo de manera expansiva siguen los altos índices de violencia y homicidios. Padecemos de un gobierno indiferente ante un escenario dantesco, donde día a día se suma más muerte y violencia. Hemos hecho un recuento en las últimas semanas y tenemos de uno a dos homicidios diarios en el Estado. Queremos revisar junto con ustedes algunas cifras de la segunda quincena de febrero. El día 17 de febrero fueron ejecutados dos menores de edad en el municipio de Fresnillo. Posteriormente fue encontrada una fosa donde estaba el cadáver de un menor de 17 años, en el mismo municipio. El pasado 20 de febrero fue asesinado un sastre en la capital y ese mismo día fue ejecutado un panadero en el municipio de Fresnillo. El 23 de febrero, a espaldas de la Procuraduría, ejecutaron a otro joven. Un día después ocurrieron dos asesinatos, uno en Fresnillo y otro en Tlaltenango. Ese mismo día también se reportó la muerte de dos reos en el penal de Cieneguitas. Pero el escenario de terror no termina aquí. El día 25 de febrero se localizó el cuerpo sin vida de un joven de 24 años de edad. El 26 de febrero ejecutaron a dos personas en Guadalupe. Un día después, otro muerto en Fresnillo tras un enfrentamiento. No es de extrañar entonces que Zacatecas ocupe los primeros lugares en cuanto a tasa de homicidio en jóvenes y menores de edad por arma de fuego. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de homicidios en los últimos cuatro años no ha disminuido de manera significativa. Queremos compartir también algunos datos con ustedes. En 2010 en Zacatecas hubo 280 asesinatos. En 2011 se registraron 237. En 2012 la cifra se incrementó a 342 homicidios. En 2013 disminuye un poco a 279. Y en 2014 tenemos un registro de 248 asesinatos. Como han podido observar, pues la tasa naturalmente no ha disminuido. Al contrario, se ha estado incrementando, ha permanecido año con año. Y pues naturalmente esto nos coloca en una situación vulnerable, muy preocupante para toda la sociedad, particularmente para los jóvenes en el estado de Zacatecas. Pues de nuestra parte es lo que queremos compartir con ustedes. Si hay alguna duda, una pregunta, con muchísimo gusto la atender. ¿Qué pasó con los candidatos del Partido del Trabajo? También dado que el día de ayer tomó protesta Norma Julieta del Río Venegas y tú en una conferencia de presas habías argumentado que se le había hecho la invitación a participar o representar al Partido del Trabajo. Claro, y lo sostenemos, lo sostenemos porque al final de cuentas estuvieron estableciendo diálogos por conducto de nuestro senador, como también lo habíamos informado, para hacerle una invitación formal a que contendiera por el distrito con cabecera en Zacatecas Capital. Sin embargo, pues bueno, entendemos que el gobierno está operando, está haciendo su chamba. Nosotros simplemente es necesario mencionar algún nombre de un actor político para que venga de manera automática el ofrecimiento de un espacio laboral en esta administración. Respetamos, naturalmente, la decisión de Norma Julieta. Seguimos reconociendo en ella a una mujer capaz, muy inteligente, talentosa. Esperamos que haga un buen papel en la comisión para la que fue nombrada y entendemos también los intereses del partido en el poder de intentar desarticular el proceso electoral en el que estamos inmersos.